El jefe de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que la pandemia por COVID-19 sigue siendo una emergencia de salud pública y de preocupación internacional. En su conferencia de prensa diaria, Tedros anunció que convocará de nuevo al Comité de Emergencia COVID-19 en 90 días ante serias preocupaciones sobre el brote de coronavirus en países con sistemas de salud más débiles. Reiteró su llamado a las naciones para que implementen un paquete integral de medidas que permitan aislar, diagnosticar y tratar cada caso. Agregó que coordina con los países para permitir los viajes esenciales, dar respuesta a la emergencia y reanudar gradualmente los viajes de pasajeros. Solicitó establecer mecanismos para recopilar lecciones aprendidas de las experiencias de lugares donde se ha podido controlar el contagio y compartir las mejores prácticas utilizadas. Consideró que la declaración de emergencia global del 30 de enero fue suficiente tiempo para que el resto del mundo respondiera en consecuencia, pues solo se tenían 82 casos en el planeta y ninguna muerte fuera de China. Hasta este 1 de mayo, el número de casos en el mundo es de 3.175.207 y 224.172 muertes, según datos de la OMS.